La conducción nacional convocó un paro antes de que el gobierno nos también llamara para empezar a compensar la paritaria, que no estaba en condiciones de levantar, por lo tanto hoy estamos de paro, pero comenzaron las negociaciones a pesar de que la propuesta que no tiene una cifra definida por parte del gobierno no se puede estudiar, por lo que esta jornada de paro va a servir a los fines de acelerar por lo menos los tiempos para resolver el aumento salarial para los centros universitarios a través de la paritaria. ¿Pero los exámenes se garantizan en las universidades aquí de la provincia? En este momento en la Universidad de Misiones no está habiendo exámenes, va a haber la semana que viene, por lo tanto no afecta a los exámenes, de todas maneras si coincidiera, como fue la jornada anterior, los exámenes se toman normalmente. ¿Cuáles son las expectativas? Digo, ¿hay buenas expectativas con respecto a las negociaciones con el Estado? Nuestra idea es que el gobierno va a intentar llegar a un acuerdo como fue el año pasado y no hubo conflicto, y para el gobierno fue bueno y para nosotros también, por lo que yo creo que las expectativas en ese sentido son buenas. Siempre hay escarceo de tipo político, a veces tarda una semana o dos para resolver esta paritaria, pero creo que vamos a terminar resolviéndolo. ¿Cuál es el pedido concreto que hacen desde el sector? La conducción nacional, el plenario y secretario general, el cual formó parte de nosotros, aceptó la propuesta por parte de Misiones de pedir 35%, es decir, un 3.000 pesos de básico para ayudante de primera dedicación semi-exclusiva, y eso es lo que estamos pidiendo. Ellos están ofreciendo ahora alrededor del 24%, bueno, estamos acercando posiciones y la disputa va a ser después, si es a partir del 1 de enero, como pedimos nosotros todos juntos, o a partir del 1 de marzo, escarronado, como ellos van a proponer, seguro todavía no lo hicieron, pero las expectativas son esas.